Entre universos paralelos, experimentos del físico austriaco Erwin Schrödinger, Paul Auster y música, el novelista, ensayista, traductor y periodista cultural José Gordon llegó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde ofreció una charla en el marco de la actividad Mil Jóvenes con José Gordon. Dentro de cada uno de nosotros vivimos diferentes deseos, diferentes posibilidades y lo que es hermoso es pensar que si las podemos cumplir, que esos varios otros que somos nosotros pueden estar presentes en nuestra vida si sabemos masajear esas posibilidades y esos deseos que somos. El Premio Nacional de Periodismo 1994 y creador del programa La Oveja Eléctrica, compartió ante decenas de personas su gusto y pasión por la ciencia. Acompañado del músico Fernando Rivera Calderón, Gordon refirió que la vida se trata de volver a disfrutar la curiosidad y el asombro que aparecen en la infancia, de volver a disfrutar esa sensación de inocencia, de estar gozando lo que tenemos enfrente, pero ya con los cuerpos más cascados. Si todavía no podemos masajear átomos para que a nivel macroscópico podamos vivir otros mundos y otras posibilidades, lo interesante es que la literatura sí nos lo permite. Cuando leemos una novela, cuando nos asomamos a otra sociedad, a otro lugar, a otro personaje, nos metemos en la piel de otro personaje, estamos viviendo vidas paralelas, estamos conociendo universos paralelos. Con el auditorio Juan Rulfo Repleto, el periodista cultural se refirió al experimento del gato de Schrödinger o Paradoja de Schrödinger, un experimento imaginario concebido en 1935 por el físico austríaco Erwin Schrödinger para exponer una de las interpretaciones más contraintuitivas de la mecánica cuántica. Tomando como referente los universos paralelos, Rivera Calderón sacó su guitarra y junto con el titular de la oveja eléctrica, cantaron a la ciencia y a los universos paralelos para recibir decenas de aplausos de jóvenes que disfrutaron de la charla en Phil Guadalajara. Yo vivo en universos paralelos, que no siempre se pueden conectar, mi vida cero en muchas dimensiones y en todas siempre me vuelvo a encontrar.